En Tuxtla Gutiérrez, trabajadores del Poder Judicial de la Federación marcharon por la avenida central hasta llegar al Parque Central, protestaron contra la reforma judicial y exigieron que respeten sus derechos laborales. Todos los que aspiramos a llegar a jueces, magistrados, pues obviamente al quitarnos esa posibilidad a través del esfuerzo y el sacrificio y los años que hemos invertido en esto, pues obviamente es la violación más grande a los derechos laborales. Sin embargo, también tenemos que dejar muy en claro que nunca nos hemos negado a que se nos escuche para poder llegar a entendimientos. No nos negamos a que haya una reforma, pero una reforma que salga de la voz del Poder Judicial de la Federación de sus trabajadores. Ciudadanía se unió a la movilización contra la reforma al Poder Judicial, la cual plantean la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados y la reducción de la Suprema Corte. Tenemos que unirnos como ciudadanos porque es la que nos va a dar los amparos, que podemos apoyarnos en cuanto el gobierno quiera imponernos cosas como ciudadanos. Hasta que tengamos voz, tenemos que manifestarnos, no nos deben de callar, la democracia debe de seguir. Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir, es un camino difícil, es un camino cansado, pero tenemos que seguir insistiendo y no por nosotros, sino por las generaciones que vienen. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.